Calle 24 de Septiembre Es una de las calles muy concurridas de nuestra ciudad, ¿no? Bueno, ahí tratamos de tomar imagen nosotros en la medida que se pueda, haciendo un recorrido Digamos que esta es una de las calles muy transitadas siempre, parece un día domingo Estamos pasando por frente de la plaza Con muy poco movimiento, nada de movimiento, no se observa nada La calle 24 de Septiembre, que después la vamos a ir acoplando con la otra Vamos a ir hasta el semáforo de la Ilía Acá vamos a vacinar el amigo Sabatero Veamos toda esta parte que es una calle muy concurrida, reitero esta, ¿no? Una calle muy concurrida Vamos viendo Vamos a hablar acá nosotros en la Ilía Vamos para ver Ustedes observarán, se ve muy poca gente Muy poca gente Casi te diría que esta también es una de las avenidas que es muy transitada Acabamos de pasar el Aoy Potrejo, que también es otra de las, también tiene mucha concurrencia Parece un día domingo Bueno, acá en la panadería se ve gente afuera Esperando seguramente alguien que está comprando Y Vamos observando Todo lo que tiene que ver Proveeduría de la Mutual Podemos observar acá Algunos autos se ven Está abierto Se ven vehículos Es el gran tema, ¿no? Es mucho tema del supermercado Bueno Estamos en la avenida Ilía Con mi gente Seguimos nuestro recorrido Recordemos que debe estar, está la gente de Gendarmería Pero todavía no hemos pasado por los lugares, digamos Principales, ¿no? Vamos yendo nosotros ahora por la Ilía Con rumbo hacia la Pulio Salvador Pagani Mientras el aparatito aguante y dure ahí donde está, va muy bien Nosotros después le vamos a poner música Así que no hay problema lo que nosotros digamos Espa Acá avenida Ilía Se ve muy poca gente acá Habría que ver cuando ingresemos todo a la zona de la Ruta 19 Vamos a ir a la estación de gas También Vamos a intentar doblar antes de subir a la Pulio Pagani Ambulancia Que pasa de la regional Para que no sea nada complicado Muy poca gente, vuelvo a reiterar Es la que estamos observando Estamos acá en Artuvili y Sarmiento Seguimos nuestro recorrido Por la ciudad De Arrochito Bueno, dijimos que íbamos a doblar antes No doblamos nada Vamos a ir hasta la Pulio Salvador Pagani Vamos a chocar allá con la clínica regional Y vamos a buscar El primer destino Que sería la estación de gas Bueno, vamos a pasar en duele metros Por el área normal Acá se ve un súper Se ve mucho movimiento Habrá que ver cómo es adentro Si realmente se está cumpliendo Con las precauciones Ahí nos mandaban material de Córdoba Donde, bueno En la misma cola Veíamos gente que estaba a un metro Y veíamos otros que estaban Prácticamente amontonados No se ve mucho movimiento en la ruta Bueno, por lo menos ahora No sé Que no nos pase como a Franquito Con esto Cuando salió Franco no vio gente Y después la gente le decía Sí, ¿cómo? Bueno Da la casualidad que cuando uno sale No ve gente Ahí vamos Acá estamos con el Mariano Mac Bueno, se ven pocos vehículos Y se ven pocos vehículos Y se ve la gente afuera, ¿eh? Ojo, ¿eh? Se ve la gente afuera Si bien es cierto No están guardando la distancia Pero la gente es observa afuera Muy bien O sea, ahí hemos recorrido Hemos cargado gas Poco movimiento acá, ¿no? Nos decían los chicos Nos decían que han pasado motos Que vienen de otro lado Y pasaron el control en el tío Y no hubo ningún problema Que decían los chicos de las motos ¿Cómo puede ser? La verdad que, bueno Habría que ver Vemos acá Mariano Mac Que dijimos recién Había gente afuera Esperando Vamos un poquito rápido Bueno, trajimos el otro Acá se ve muy poca gente También en este otro Establecimiento Comercial Mariano Está la gente afuera ¿Ven? Es lo que decíamos recién Haciendo cola la gente Para ingresar La gente Mariano Mac Se ve que ha dispuesto También eso Vamos a ir Los camioneros, ¿no? Siempre ahí en la ruta Recorriendo Bueno, también saludamos a Mario Que nos mandaba imágenes hoy No sé para qué hablamos tanto Si nos vamos a poner el audio Todos en alerta En la clínica regional Podemos ver Y vemos motos Que vienen atrás, ¿no? Motos que vienen Como que son motos Que vienen de recorrido Las vemos atrás nuestras Igualmente Hay gente que sale de trabajar A lo mejor también Seguimos Pasamos por la Marter En el banco Se ve El movimiento Sabemos que todo Se puede hacer A través de lo que es La web Y también Se puede hacer Extracciones Por el cajero Ahora vamos a pasar Por el primer Almacor El primer Almacor Pasamos acá Se ve muy poco movimiento Lo vamos a detener Aquí en el semáforo A ver 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 Como digo Los camioneros Haciendo su recorrido Ya vamos a ver La calle San Martín Vamos a ir Por el otro Almacor Aquí pegando En el semáforo Seguimos viaje Acá en el Almacor De Rivadavia Y Fulio Pagani La gente también Haciendo cola Van ingresando De a poco Como corresponde Como corresponde Bien 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 Bueno No Habría que medir Si guardan la distancia Sería un poco ya Pasamos por frente De la canisería De nuestro amigo Marcos Rosana Seguimos recorrido A primera vista San Martín Se ve Nada de gente Seguimos Nosotros seguimos Pasamos Lo que hace El cajero Muchísima gente Esperando En la zona Del cajero La cola Una cuadra Y media Seguimos Acá vamos A Doblar Por la Dalimura No Perdón La Valle Buscando La Dalimura Empecemos Con Juntinos Del cajero Ustedes podrán Ver la ruta Están viendo La ruta Ahí no se ve Nadie No se ve Nadie Habría que haber Hecho en vivo Esto Pero No Para que Pues Vemos y editamos Para que Para que Para Don Coronavirus Los tiene mal A todos Debemos Entender Que hay que Ser responsables Ahí vemos Las chicas De Arnobor Que están Han salido Del super Y vamos A ir Sobre El Almacor Que está La Valle Y Dalimura Vemos Gente afuera Que si La gente Nos preguntaba Recién Sobre Gendarmería No hemos Visto Gendarmería Todavía Pero Ahí Ustedes Podrán Observar Gente Afuera En el super Esperando Esperando Que es lo que Corresponde Entramos De a uno Sale Otro Hay que Entender Esto También No Por ahí No está Acostando Me parece Eso Seguimos Viaje Han visto Ahí Entonces En el Almacor Gente Que está Esperando Para poder Inversar Está La policía Se tuvo Que acudir A un adicional Hay gente Que la vemos Con barbijo Bueno Ahí Estamos Más o menos Tirando Un panorama De lo que Es nuestra Ciudad De rollito ¿No? Que ya No No es lo ideal Por ahí En lo que Hace A Imágenes Porque bueno Vamos haciendo Un recorrido En un vehículo Que dicho Sea de paso Es nuestro Y pagamos Todos nosotros ¿Estamos? Bueno Quede claro Eso No sé Para qué Lo aclaro Esto habría Que ponerlo Tal cual Así Como lo hacemos ¿No? Primer día Aparentemente El rollito Ha tomado Conciencia Acá Vamos a pasar Frente de la barbería Que está cerrada Un negocio También Los negocios Que bueno Tienen abierto Solamente Aquellos que tienen Algo muy ligado A la parte bancaria A la agencia De Quiner Hemos visto Que están cerradas Bueno Vamos a seguir Vamos a buscar Ahora Nuestra calle Tradicional Vamos a ir Sobre Fulio Salvador Pagani Buscando La calle Tradicional Que es San Martín Ahí Lo que pasa es que Nos detenemos Lo hacemos Porque bueno No somos La ambulancia Ahí observamos La policía Hay gente Que por ahí Veo que Como que Estás pidiendo Explicaciones No 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 Entienden No No entendemos Nada ¿No? Digo yo Porque me da Por lo que veo Es un movimiento Es un movimiento de mano Es como que la gente Dice ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos dejan entrar? Digo yo No Son cosas que se me apoyan A mí Tantas que hablan Y yo que hable Cuál es el problema Bueno Estación de servicio Poco movimiento también Vemos Lo que hace Algunos Establecimientos Que están abiertos Quedamos mal Nosotros Enganchados acá Porque queríamos Bablar Pero acá Ya vamos Quedamos Encima Entonces Vamos a esperar Un poquito Podríamos Hacer Otro recorrido Otro recorrido Distinto Que a lo mejor No nos va a dar Sobre el ingreso Mismo De la San Martín Pero Podemos Bajar por Salmiento No, perdón Manuel La Belgrano La Belgrano Ya me estoy olvidando De las calles Ahí Vamos recorriendo La Josia Bocos De verán Hasta el fondo Se ve muy poco Se ve poco Movimiento Ahora Doblamos Sobre la mano Del Belgrano Y vamos Buscando La La San Martín Si Tuvimos que Pregnátero Un poco El aire Porque Se estaba Pogiendo Medio Caluroso Y Lo pusimos Mal Al aire Si se De paso Ahí está Haciendo recorrido Haciendo recorrido Vamos Cerrado Cerrado Que han adoptado Por la cuarentena Para que la gente No salga Y habrá Otra Generalidad Una alarma Que se escuche Nosotros no Hicimos nada Seguimos Seguimos El recorrido Vamos Por la San Martín Calle San Martín Vamos 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 Cruzarnos Con La General Paz Estamos Llegando A la Plaza 25 De Mayo Vamos A pasar Frente Del Museo Che También Esto es Como Una Guía Turística ¿No? Para Que Después Vea El Video Decir Mira Rollito No Somos Expertos En Esto Pasamos Frente Del Museo Pasamos Frente De La Iglesia Central Que Perdón Entre General Paz Y Vélez Arfiel Vamos Hacer Una Doble Pasada Porque Vamos A doblar Por acá Que Tal Son El Colegio Vamos A pasar Frente De La Municipalidad Como Ustedes Podrán Ver Hoy Que Es Viernes Hasta Tengo Miedo De Que Me Equivoquen El Día Pero Si Es Viernes En El Correo Argentino Se Ve Gente Afuera Esperando Esto Hace Varios Días Que Lo Viene Haciendo Correo Argentino Bueno Y Aquí Ingresamos Sobre La Rivadavia Donde Se Ve El Edificio Municipal Bueno Ahí Lo Hemos Pasado Vamos A Chocar Con La O sea Vamos A Doblar Sobre General Paz Y Vamos A Poder Apreciar La Casa Y La Cultura Ahí La Están Viendo El Punto Digital Seguimos Nuestro Recorrido De la Mañana Del Viernes De la Gente De Arroyito Ciudad Punto Net Producto De la Empresa Vector Urbano Metemos Los chivos Paso Aquí Volvemos A pasar Frente Del Museo Frente De la Iglesia Saludamos Al Padre Gabriel El Mátime Informadísimo También De Todo Lo Que Ocurre De La Iglesia Y Ahora Seguimos Los Amigos Que Siempre Están Sentaditos Ahí Seguimos El Recorrido Por San Martín Vamos a Doblar Por la Avenida Moreno Para ver Un poco Cómo Están Toda La Otra Parte De Supermercado También Pero En Líneas Generales Se Ve Muy Poca Gente Pensaba Verlo A Mi Colega Franco Boneto Pero No Está Está En Cuarentena No Franco Sale La Tarde Claro Él Tiene Horario De La Tarde Seguimos El Recorrido Muy Poca Gente Se Ve Sobre Casi Te diría Que Menos Que Un Domingo Se Ve Muy Poca Gente Se Ve Muy Poca Gente Así Que No Hemos Podido Observar La Gente De Gendarmería No De Baleado Rafaela Ya Anoche A partir De La Hora Cero Ya Estaban Ya Haciendo Los Controles Y Me Quedo Pendiente Eso Del Tema De Las Motos No Motos De Encuentro No Creo Se Deben Ir Por Ahí A La Zona De Sierra Cosa Que No Se Puede Hacer O Si Bueno Dicen Que Pasaron Un Control Eso Le Decían A La Gente De Estación De Servilla Bueno Seguimos Ya No Sería Un Tema Nuestro Eso Seguimos Vamos Por La Mariano Moreno Cruzamos Con La Rota De San Peña Vamos Buscando Bueno Acá Tenemos Zona De Verdurería Hacemos La Publicidad La Más Panana La Gente Que Se Ha Querido Comprar Observamos Voy a Reiterar Hay Muchos Lugares Que Están Cerrados Otros No Acá Pasamos Por Otros Acá Vamos A Parar Porque Se Más Pero Nos Dice Que Paremos Vemos El Auto De La Policía Que Está Haciendo Un Recorrido Pasamos Por Uno De Los Comercios Que Hay Acá Ustedes En la Imagen Lo Pueden Ver No No Tiramos Chivo Porque No Tenemos La Publicidad Almacor Si Si Almacor Si Almacor En La Valle Y Dale Mura Vamos Vamos A Seguir Recorriendo La Mariano Moreno Estamos Aquí En El Semáforo Semáforo Intersección Con La Pontín Semáforo Dije bien O dije Senáforo Bueno Sepan Disculpar Seguimos Haciendo Recorriendo Si De Este Se edita Todo Esto Lo sabemos Pero Salen También Si No No Pasemos Ni Un Rojo Bueno Seguimos Vamos A Pasar También Por Otro Lugar Tradicional Que Se Ha Hecho Aquí En Nuestra Ciudad Mariano Morrero Y Bernardo Vero Seguimos La Mutual Recordemos Que La Mutual De Balnearia La Asociación Mutual Balnearia Está Cerrado Hasta El 31 De Marzo Continuamos Nosotros Con El Recorrido Como Nos Trajimos Tenemos Un Aparato Para Estabilizar La Imágenes No Lo Trajimos Pero Bueno No Lo Vamos A poder Manejar Porque No Se Puede Manejar El Aparato Y Manejar El Auto Ya No 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 Hay Que Tener Siempre Las Dos Manos Sobre El Volante Vamos Despacito Por Mariano Moreno Buscando Otro De Los Super Que Tenemos Aquí En Nuestra Ciudad ¿No? Otro De Ciudad Bueno Vamos Nombrar Porque Nombramos Mariano Más Y No Tenemos La Publicidad De Mariano Aquí La Gente De La Anónima Donde Se Ve Una Buena Cantidad De Vehículos La Gente Afuera Hay Personal De Seguridad Muy Bien Ahí La Gente Acá Lo Cumplimentando Como Corresponde Todo Lo Que Se Exige Acá Pasamos Por El Club Deportivo Y Cultural Damos La Vuelta Si Ya Ir Para No 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 Tiene Sentido Claro Digamos Bajar Por La Boeto Hasta La Pagani La Ruta 19 Ahí Podrán Ver Hay Gente Haciendo Cola Aquí La Anónima También Está La Policía Hay Mucho Control Gente De Arroyito Podemos Decir Está Cumpliendo Seguramente Después Recibiremos Gente Que Nos Dirá Si Pero Están Los Negocios Seamos Responsables Seamos Responsables Tengamos En Cuenta Que Los Negocios Que Están Abiertos En El Caso De Los Super Negocios Que Están Abiertos También Son Como Un Centro Asistencial Para La Gente Que Tiene Que Estar En Cuarentena Tienen Abiertos Así Que Tengamos Las Precauciones Entendamos Cómo Es La Cosa No Nos Enojemos Con La Gente Del Super Hagamos Como Corresponde Dos Minutos Más Dos Minutos Menos Y si Hay mucha Gente Que Volverse Ir Después Yo Entiendo Y todos Entendemos Que Es engorroso Volver a Salir Estamos Estamos En Cuarentena Cuidémonos Y cuidemos A esta Gente Que También Voy Manejando Y Me Uno Aplauso Para Esta Gente Para Los Centros Sanitarios Médicos Para Todo Aquello Que Andan En Un Transporte Como El Que Vemos Adelante Simplemente Transporte De Sustancia Alimenticia Dice Para Que No Haga Faltantes Digamos Seamos Criteriosos Creo Que No 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 Cuesta Mucho Gente Dice Que Somos Un País Solidario Bueno Seamos Solidarios También Con La Atención Con El Respeto Entender Que Si Nos Respetamos Entre Todos Parece Que Va A Ser Todo Un Poco Mejor Digo Me Parece A mí A Mejor No Voy A Decir Que Estoy Equivocado Porque Sé Que No Estoy Equivocado Porque Es Lo Que Se Nos Aconseja A Todos Que Tengamos Prudencia Que Tengamos Respeto Que Entendamos Las Recorrido Vamos A Seguimos Por La Mariana Moreno Vemos Gente Con Barbijo Nosotros Deberíamos Quedarnos En Casa Digo Porque Los Medios También Cumplen Una Función Pero También Somos Humanos También Somos Gente Que Medios Y Hablo De Los Medios De La Ciudad Algunos Lo Podrán Compartir O No Nos Valemos Por Nuestros Propios Medios Digo Porque Hay Algunos Que Muchas Se Enojan Porque Dicen Como Que Hacemos Una Cuestión Disminutiva No Para Nada Simplemente Digo Que Muchos De Los Medios De La Ciudad De Rollito Nos Valemos Por Nuestros Propios Medios Esto Creo Que Está Muy Claro Parece Que No Hay Que Tampoco Enojarse Por Eso Bueno Seguimos Observando Si Nos Ha Quedado El Cosito Ahí Muy Muy Bajo Pero Bueno Era Una De Que Queremos Tomar De Que Aquí En Nuestra Ciudad Las Cosas Se Cumplen A Rajatabla Si Digo Por Ahí Porque Se Ve Limpia Para Brisa Primera Y Margin Después Haremos Un Recorte Nuestro Para Puh ¿Qué Pasó? Me Comí El Verde Puh No Tengo Apolo Claro Estoy Esperando Que Se Ponga En Verde Se Puso En Verde Y Se Hablando Yo Acá Y Me Olvide Que Tengo Que Avanzar Andamos Con Nuestro Carnet Correspondiente En Teatro Que Dice El Rollito Ciudad Por A Dudar Nos Pare Alguien Pero Va Este primer Recorrido Que Hemos Hecho No Deberíamos Hacer Ahora Avanzamos Mientras Seguimos Observando Que Hay Muy Poca Gente En De Se Se Observa Realmente Vemos Vemos Los Costados De Las Calles A Que Vamos Cruzando Y Se Ve Muy Poco Muy Haciendo Este es Un Primer Recorrido Que Hemos Hecho O Un Recorrido Que Hemos Hecho En La Rallito Ya Veremos Que Sale De Las Imágenes Que Podemos Rescatar De Las Imágenes Que Hemos Hecho Pero Se Ve A Lo Largo De La Mariano Moreno Que Hay Casi Nada De Movimiento Y Este Otro Ahí Estamos Si Ya Se Avanzo Mucho Ahí Ya Lo Estamos Por Enojado Gracias Le Amo Poco También Tolera Bien Un Recorrido Que Hemos Hecho Para Rallito Ciudad No Se Si Voy A Poder Recatar Algo Este Video Lo Que Si Periodisticamente Rescato De Que No Se Ha Visto Nada En Movimiento Muy Poco Movimiento Te Digo Que La Ciudad Prácticamente Está Paralizada Bueno Vamos A Ver Que Pasa Después V Cuando V V V V V V V Gracias.